A continuación vamos a hablar del crack argentino que está dispuesto a llegar al Barcelona, del plan B del equipo culé por si fallara, el fichaje de Erling Haaland, el guiño de Aubameyang al propio Haaland y el crack del Ajax que interesa al Barcelona, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona, sin más dilación, vamos con la primera de las noticias y vamos a hablar concretamente de Dybala y es que está dispuesto a llegar al Barcelona. El mercado de jugadores libres atrae al Barça y ya han comenzado muchos movimientos sobre jugadores top que quedan libres a partir del 30 de junio, uno de ellos es el argentino Paulo Dybala que acaba contrato el próximo 30 de junio y parece que no seguirá en la Juventus. Curiosamente Dembélé podría ocupar su ficha el próximo curso por lo que parece y el atacante argentino desea salir de Italia. El futbolista está dispuesto a fichar por el Barça, consciente que en el pasado hubo interés en firmarle, aunque hoy por hoy no sería una opción prioritaria. El argentino desea jugar en la Liga Española a pesar de que tiene ya encima de la mesa ofertas de la Premier y el Calcio para continuar su carrera. No es la primera vez que Barça y Dybala contactan. Hace tres temporadas el club blaugrana sondeó un precio de traspaso pero nunca se llegó a negociar. Su posición en el campo no acaba de encajar con Leo Messi y el Barça nunca apostó de forma seria por el argentino que además tiene una ficha superior a los 13 millones de euros brutos por temporada en la Juventus. Ahora el club italiano le ha realizado una propuesta de continuidad a base de objetivos pero Dybala tiene claro que se ha acabado un ciclo en la Juve y le gustaría cambiar de aires para seguir creciendo como futbolista y ganar títulos. La oferta más en firme que tiene Dybala procede del Tottenham. Su director deportivo Fabio Paratici le tuvo en la Juve y conoce a la perfección la calidad del futbolista. En el Tottenham creen que es una gran oportunidad de mercado y ya han hablado con él. El Inter de Milán también está en disposición de arrebatarle el jugador a la Juve ya que el argentino ha dado un buen rendimiento cuando el físico le ha aguantado. En el Barça conocen a la perfección lo que Dybala y cómo se podría realizar la operación. El club blaugrana está estudiando el mercado de jugadores libres y tiene clara la calidad del argentino. Pero ahora las prioridades están en la punta de ataque y en las posiciones defensivas y allí es donde se hará la inversión fuerte. En todo caso el área deportiva sabe del fútbol combinativo y la calidad que atesora el argentino y de aquí a finales de temporada pueden pasar muchas cosas. Por tanto así está la situación con Dybala o todos los jugadores que interesan Can Barça. Enormemente en este caso es Erling Haaland pero el Barcelona tiene un plan B por si el noruego falla. No hay duda de que tanto Haaland como Mbappé van a protagonizar el mayor culebrón de los últimos años en el próximo mercado de fichajes de verano. El noruego tiene detrás de los clubes as grandes de Europa y entre ellos está el Barcelona. A pesar de su complicada situación financiera el presidente Joan Laporta aseguró que todo es posible y que harán lo que esté en sus manos para estar en la puja hasta que Haaland se decida. La inversión será fuerte. El diario Sport ya informó que quieren ofrecerle 5 años de contrato a razón de 20 millones de euros por temporada. Pero para ello tendría que haber varias salidas y muchos movimientos y mejoras en los meses siguientes. De cualquier forma el Barcelona es consciente de sus limitaciones y está atrasando otro plan alternativo por si la operación con el noruego se hace definitivamente imposible. El citado medio Sport explicó que el club azulgrana quiere cubrirse la espalda con otra jugada que pueda ejecutar o llevar a cabo y en ella se incluye a un defensa y a un delantero. Los nombres están encima de la mesa. Por un lado está Jules Koundé cuyo precio es como el de Haaland y por otro el atacante Isaac de la Real Sociedad quien vería como en los ojos aterrizar en Barcelona. Vamos a hablar ahora de Aubameyang y el guiño que le ha mandado el gabonés al propio Haaland. Con la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang en enero el FC Barcelona cerraba su cuarto fichaje del mercado invernal tras las incorporaciones de Adama Traoré, Ferran Torres y Dani Alves. No obstante la directiva azulgrana es consciente de que el gran objetivo de cara al verano sigue siendo Early Haaland aunque la operación luce difícil. En una entrevista reciente para Sport el atacante ha confesado que le gustaría compartir en el campo junto al noruego como compañero. Si bien su llegada al equipo azulgrana podría terminar por desplazarle y relegarle al banquillo. De hecho ha indicado que contempla esta posibilidad siempre preparado para que haya competitividad sana con los compañeros por lo que sería un honor jugar con él si acaba llegando al Barça. En cuanto al perfil del futbolista Aoba ha elogiado a Haaland. No soy entrenador pero pienso que es un crack. Marca muchísimos goles, tiene muy buen físico y mucha velocidad. Es muy raro porque es muy grande pero corre muchísimo. Es increíble para la edad que tiene ya es uno de los mejores del mundo. Tras aterrizar en la ciudad con Dale el Gabonés se ha encontrado con un viejo conocido. Se trata de Guzmán Dembélé con quien llegó a coincidir en la fila del Borussia Dortmund. Ambos jugadores mantienen una gran amistad. Incluso el francés llegó a preguntarle sobre su fichaje cuando el club lo estaba cuestionando. La verdad es que me mandó un mensaje para saber si iba a venir y yo no quise mostrarle porque él también estaba con su situación pero seguimos hablando un poquito. Aubameyang también ha relatado parte de su experiencia junto al galo y ha intentado convencerlo de continuar en el club pese a que todo apunta a que acabará marchándose. Es algo muy especial porque tuvimos un año increíble en Dortmund y es un jugador increíble. Osman es uno de los mejores con el balón y como delantero es increíble. A decir verdad estoy muy feliz de que esté aquí y cuando llegué le dije tienes que quedarte tío. Sobre su continuidad en el Barça indicó no lo sé pero lo único que puedo decir es que todo es posible en la vida. Vamos a hablar ahora de los buenos resultados que está sacando el Barcelona fuera del Camp Nou. El Barcelona sigue sumando puntos en la liga. Tras el triunfo ante el Valencia en Mestalla 1-4 los de Xavi Hernández siguen con su mejora de juegos y sensaciones. También ha mantenido el equilibrio de la clasificación ya que llevan tres jornadas sin abandonar la cuarta plaza la que da derecho a jugar la Champions la próxima temporada. Esto es posible porque el equipo surgrana suma ya nueve jornadas consecutivas sin perder con cinco victorias y cuatro empates. Además el último triunfo, el de este domingo ante el Valencia, significó la primera goleada del curso a domicilio. Un resultado que reafirma la mejora ofensiva del equipo de Xavi Hernández que acumula 10 goles a favor en las últimas tres jornadas de liga. Con su hat-trick ante el Valencia, Pierre-Emerick Aubameyang se sumó a la lista de goleadores de esta temporada y ya son 21 jugadores distintos los que han celebrado un tanto con la camiseta del Barça. Desde la llegada de Xavi el pasado 6 de noviembre, el Barça ha disputado un total de ocho partidos a domicilio en la liga y hasta ahora el equipo surgrana todavía no ha perdido ningún duelo. En total los culés han conseguido cuatro victorias contra Valencia, Alavés, Mallorca y Villarreal y cuatro empates contra Español, Granada, Sevilla y Osasuna. Y ya para acabar, vamos a hablar de Anthony del Ajax y de su posible fichaje por el Barça. No es la primera vez ni será la última que nos hagamos eco de la hoja de ruta del FC Barcelona de cara a futuras ventanas de transferencias. En esta ocasión, el objetivo que centra las miradas es un joven talento que está evidenciando la calidad que atesora con el cuero de sus botas en el Ajax de Ámsterdam. Se trata de Anthony, 21 años, atacante que lleva tiempo haciendo las delicias del conjunto comandado por Xavi Hernández. Pese a que Erling Haaland, 21 años, Borussia Dortmund, es la prioridad para Joan Laporta, presidente azulgrana, no hay que descuidar la vía del canariño, un Anthony que también tiene un gran admirador en la Premier League. La razón, el atacante figura en el radar del Manchester United, adversario del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions. Por tanto, el Ajax es consciente de la batalla de dos bandos que se avecina entre el Barça y los Diablos Rojos en la carrera por su pupilo. Y más aún, tras las palabras de Anthony en The Telegram. El Ajax es el lugar donde me siento feliz, pero, por supuesto, pienso en el siguiente paso, que llegará algún día. Me encantan las ligas inglesas y españolas. Cuando llegue el momento, espero jugar allí. ¿Cuándo exactamente? Solo Dios lo sabe. Ha reconocido el brasileño en el citado medio. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!